Bueno, ya estamos de regreso. Nos acompañan, además de Kenia Velázquez, a quien le doy la bienvenida, después de una semana de que no la he visto, a Ana Cecilia Manero, la psicóloga, Ana Cecilia Manero, que es ella integrante, directora de la clínica, coordinadora de la clínica mexicana del autismo aquí en León. Y también nos acompaña Horacio Hernández, que bueno, pues asiste con un familiar, con un niño autista. Eres papá autista, podemos llamarle así. Sí, papás con autismo, sí, ahí estamos. Oye, bueno, en días pasados se conmemoró, el Día Internacional, como de crear conciencia sobre el espectro autista. Tengo entendido que, bueno, se divide como en varias categorías, ¿no?, este espectro. Me gustaría que nos describieras, pues, en qué consiste. Sí, mira, regularmente nosotros, bueno, actualmente ya se habla como espectro autista, precisamente porque es una amplia variedad de niños con estos trastornos, dependiendo del nivel de intensidad que puedan tener en cuestión de los síntomas. Entonces, hablamos del autismo, como lo clásico, y hay niveles en el autismo, desde niños muy graves hasta niños con poca afectación o de alto nivel de funcionamiento intelectual, lo que es el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Todos ellos tienen las mismas características, pero la intensidad de los síntomas son diferentes, dependiendo de las características del niño en particular. Lo primero que hablamos, pues, va a ser una problemática específicamente en el desarrollo de la socialización. Hay fallas en la reciprocidad socioemocional, desde niños con una gravedad muy intensa, a niños con poca gravedad, como es el síndrome de Asperger o el autismo de alto nivel de funcionamiento intelectual. Oye, pero estaba viendo que, por ejemplo, uno de los síntomas es, aparte del tema de la socialización, el lenguaje. ¿Cómo puede, no sé, que sea un trastorno del lenguaje? No sé, estoy pensando hasta sordera, pues, que se puede confundir, ¿no?, con él. Sí, lo que pasa es que el problema va a radicar específicamente en el desarrollo de la socialización. Ok. Provocado por el desarrollo de la socialización puede afectar y afecta el desarrollo de la comunicación. No solamente el lenguaje... Es consecuencia, no causa lenguaje. Exactamente. No solamente es el lenguaje articulatorio, no es que el niño no hable, sino que no se puede comunicar de manera adecuada o no puede recibir el mensaje de manera acorde. Esto quiere decir, por ejemplo, que no utiliza gestos, ademanes, señalamientos, expresiones faciales, que son los que nos llevan al desarrollo de la comunicación y les cuesta trabajo también captar los gestos y los ademanes de las otras personas. Pero, ¿cuál es el origen del trastorno autista? ¿Es genético? Actualmente hablamos ya de un trastorno neurobiológico. Hablamos de que hay cerca de 200 genes que ya están como identificados en relación del autismo, pero que la combinación de todos estos, exactamente cuál es la combinación, no lo sabemos. Sí sabemos que ya actualmente podemos nosotros definir como un trastorno neurobiológico. Cecilia, se habla mucho de la incidencia que tienen las vacunas, ¿no? Y hay como un poco, mucha gente recomienda, no vacunas a tus hijos o retrasas. Movimientos en países desarrollados incluso, ¿no? No, la verdad es que es uno de los grandes mitos. Hay muchísimos mitos alrededor del autismo. Entre ellos, en aquella época, hablaban de que las vacunas, sobre todo las pentavalente, o las que estaban manejadas o estaban en una cantidad de mercurio, estaban sostenidas en una cantidad de mercurio, y que el mercurio era el que ocasionaba ciertas características que pudieran generar autismo. Actualmente, esta teoría ya está descartada. ¿Por qué eso implicaría que el niño habría nacido bien y al vacunarlo generó el autismo? Exactamente. Lo que podemos pensar es que, en algunos casos, el sistema inmunológico del niño puede, en algunos casos, puede haber niños que tengan un sistema inmunológico muy débil y que provoque, como defecto secundario, por una encefalitis viral que se dio, a lo mejor, por alguna vacuna. Pero eso no quiere decir que sea la causa. Las vacunas ya están desde hace mucho tiempo como un mito. Igual, la alimentación, porque hablan del gluten y de la caseína, y que los niños que tomaban leche, que tomaban trigo y todas estas cosas, tampoco no es materia sustentable. O sea, la investigación científica deshecha estas, que son como creencias. Sí, o sea, sí sabemos, y sí hay una investigación, y hay investigaciones al tanto, pero no es la causa de todos los niños con autismo. ¿Se nace autista? Sí. O sea, un niño no puede volverse autista. No, no. Puede volverse un autismo selectivo, que es diferente. Pero en cuestión de autismo como tal, el niño nace con autismo. Y se va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Puede haber un desarrollo de un niño autista desde el nacimiento hasta un niño que nace, que regula relativamente, está dentro de los parámetros normales en cuestión del desarrollo, y al año y medio se estanca o regresa. Hablamos de un autismo regresivo, pero eso no quiere decir que al año y medio tuvo autismo, sino que es un tipo de autismo diferente. Horacio, y bueno, como padre de familia, supongo que te enfrentas a muchas dificultades con tu hijo en cuanto al entorno, a la sociedad. ¿Cuáles serían estas? Bueno, primero es que nunca sabes que tu niño tiene autismo hasta que te lo dicen. Sí, entonces tú crees que tu niño tiene, es diferente en el sentido de que va un poquito retrasado o que es propio de su desarrollo, hasta que ya te das cuenta de que comparado con otros niños responde de forma diferente, que ya podría, por ejemplo, platicar o hacer gestos o sonreír o caminar, o que lo puedes cargar y lo puedes cargar bien. Ese tipo de detalles no te das cuenta, hasta si no, que ya tiene año y medio, dos años, y que no se van dando esos pasos. Y eso, y es precisamente cuando tienes que acudir con alguien especializado para poder saber qué es lo que tiene en este caso. Y ahí es en donde los padres de familia, pues ahora sí que agradecemos a Clima, que es primero quien hace los diagnósticos, ya especializados en esto, y ya te da todos los pasos para poder darle a tu niño una terapia y que vayas paso a paso con él. Y no nada más a niños, sino a ti como padre de familia, saber cómo puedes mejorar en tu relación con tu hijo e incluso no nada más esa relación padre-hijo, sino con el resto de la familia. O sea, el trastorno impacta en toda una pequeña comunidad, ¿no? Claro, yo creo que impacta en todo. Pero yo creo que como sociedad no tenemos también una cultura para asumir esto, ¿no? Porque, bueno, pues fueron parte de un colectivo del que estamos todos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es lo que nosotros estamos buscando ahorita, ¿no? El día 2 de abril se conmemoró el Día Internacional de Concientización en Autismo. A nivel internacional, nosotros estamos tratando de conmemorarlo durante todo el mes y estamos tratando de crear conciencia. Porque creo que el niño con autismo requiere de una sociedad sensible, una comunidad que le permita desarrollarse bajo sus propios esquemas, ¿no? No quiere decir que nosotros nos vayamos a convertir en cómo el niño tiene que ser educado y nosotros nos vamos a volver como el niño con autismo, ¿no? Al contrario, de una manera sensible, tratarlo de traer a nuestro entorno y que él pueda satisfacer sus necesidades de manera correcta. Para esto, pues no solamente requerimos a padres, obviamente a los padres regularmente siempre tratamos de hacer procesos de sensibilización muy fuertes, pero aparte de los padres, pues tenemos a las escuelas y tenemos a la gente que está alrededor y a la comunidad para podernos apoyar y para poder hacer que este niño pueda estar en un mejor desarrollo. Oye, y hablando de las escuelas, no sé si ustedes trabajan con la Secretaría de Educación, hay escuelas, por ejemplo, Montessori, constructivistas, que aceptan a los niños, los integran a los niños, inclusive con sombras, ¿no? Con las maestras que los apoyan, pero pues no todos tienen la posibilidad de pagar una sombra y no la escuela. Y la escuela pública, me imagino que no. Mira, nosotros hicimos hace, pues ya en el 2010, iniciamos con un estudio epidemiológico para saber cuántos niños con autismo hicieron aquí. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la incidencia en la población? Actualmente no sabemos todavía. En esta semana salieron ya los resultados después de... Pues desde el 2007 iniciamos, entonces ya tenemos un buen ratito. Tenemos una preliminar de uno de cada 300. De hecho, el año pasado venimos y platicamos con ustedes acerca de la prevalencia en el autismo. En México parece ser con uno de cada 300 niños nacen con espectro autista. Y precisamente por este estudio hicimos un acercamiento completo hacia Secretaría de Educación Pública. Se hizo un proceso de capacitación y demás. Hay algunos CAMS o algunos USAER que nos mandan a algunos niños para que nosotros hagamos proceso de diagnóstico. Pero si vemos la realidad, Secretaría de Educación Pública no está capacitada para trabajar con niños con autismo. Ni siquiera los USAER ni los CAMS. Todos ellos nos los mandan a veces, algunos de nosotros, o trabajan con ellos lo que pueden. Pero realmente la terapia especializada que necesita niño realmente no la trabaja Secretaría de Educación Pública. ¿Y el DIF? Tampoco. El DIF nos manda a todos los niños a proceso de diagnóstico porque ellos trabajan los músculos esqueléticos. Ahora, por ejemplo, este niño, uno de cada 300, es el índice de los que han encontrado. Pero pudiera ser que este fuese mayor y que había niños no detectados por mil razones. Desde porque las familias no tienen la posibilidad de, pues no sé, de atenderlo, de informarse y de acudir con ustedes, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Digo, el uno de cada 300 se estableció porque se sacó una muestra de niños de 8 años de edad en todo Secretaría de Educación Pública. Nos dieron la oportunidad de poder hacer este proceso de prediagnóstico, por decir así. Por ejemplo, índices en otros países se conocen. En Corea hay uno de cada 38 nacimientos. En Estados Unidos iniciaron con uno de cada 500, bajaron a uno de cada 150. Actualmente está uno de cada 65, me parece. O sea, en Corea se tiene más información. Sí, no sabemos si es porque ampliaron, obviamente, el abanico para utilizar. Pero más que bajar, ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Bajó en cuestión de que hay más. La detección. La detección. No se sabe exactamente si es por esta parte o porque tenemos mejores instrumentos de diaglóstico también para trabajar con los niños. Lo que se está haciendo ahorita es que el estudio que se hizo en México es el mismo estudio que se hizo en Corea, el mismo estudio que se hizo en Canadá, el mismo estudio que se hizo en España. O sea, es el mismo epidemiólogo que es el doctor Eric Fonbon y se manejó con uno de cada 38 en Corea y aquí estamos, al parecer, con uno de cada 300. ¿Y cómo les fue el 2 de abril? Pues cayó en semana inactiva. Sí, precisamente por esto, lo único que hicimos parece ser que prendieron en azul muchos de los edificios en todo el país, no solamente aquí en León, sino en todo el país. Pero nosotros vamos a hacer la concientización realmente muy fuerte el día 19 de abril. Nosotros tuvimos que brincarle porque dijimos, no, pues jueves santo y demás. Vamos a hacer una caminata que va desde la calzada hasta Explora, en donde hacemos una caminata con todos los padres de familia y con toda la gente que quiera acompañarnos. En Explora va a haber algunos eventos. Acuden niños también. Claro que sí, van todos los niños y va a haber un proceso como de convivencia ahí en Explora para podernos fortalecer en cuestión del grupo. Oye, Cecilia, ahorita que los políticos están tan de buenas y son tan generosos y sensibles, ¿tendrán ustedes, buscarán acercamiento con los candidatos, no sé, a diputados, demás, pues para concientizar? Yo creo que son a los que deben de concientizar más que a la población, pues, en general. Claro que sí, pues yo creo que eso quisiéramos, ¿no? Eso quisiéramos podernos tener unos mayores acercamientos. Hemos estado haciendo ahorita acercamientos porque ya tenemos el terreno para poder construir nuestra institución que fue donado por el gobierno, pero necesitamos todo lo que es el proceso. El gobierno municipal, aquí en León. Sí, ya tiene unos años. Construir ha sido muy difícil para conseguir fondos para poder hacer la construcción y ahorita estamos haciendo como toda esta campaña, ¿no?, para poder construir las instalaciones apropiadas para nuestros niños. Pues vean los diputados que luego les gusta bajar recursos para mamotretos. Para hacer estatuas o cosas por el estilo. Oigan, Cecilia y Horacio, una pregunta. Definitivamente en una familia en la que haya un niño autista se puede llevar una vida, ¿hay una manera de vivir productiva y buena para el niño, buena para la familia? ¿Qué es lo que ustedes están más o menos promoviendo? Por supuesto. Hay una solución, pues. Claro que sí, por supuesto. Realmente es nuestro fin, ¿no? El que nosotros digamos que tienes un niño con autismo no es una sentencia de que ya va a ser un niño dependiente de ti. Al contrario, entre más chiquito está el niño y entre más trabajo hagas con él, se va haciendo cada vez más independiente. Y tenemos niños que están en escuelas regulares. Tú, Plato, preguntabas hace ratito que si teníamos escuelas sensibles. Por supuesto, tenemos varias escuelas sensibles en donde hacemos proceso de integración educativa y en donde hacemos todo el acompañamiento para que el niño pueda estar dentro de la escuela de una manera regular, como se esperaría. Obviamente con todas las adecuaciones curriculares necesarias para poder hacer este proceso. Difícil hacerlo en Secretaría de Educación Pública. Lo hacemos regularmente en escuelas particulares. Abrimos la pauta. No, pero si le meten millones de pesos a una escuela de vanguardia, ¿por qué no una escuela? Porque algunas escuelas amigables con padecimientos de este tipo. Yo te quería preguntar, Horacio, ¿tú sientes que tu hijo avanza? ¿Cuántos años tiene tu niño? Tiene cinco años. Se llama Néstor. Y la verdad, sí ha avanzado muchísimo. ¿Tu comunicación con él ha mejorado? Sí, sí, sí. Es decir, generalmente de ser un niño al que ni siquiera no podía hablar, no podía... O todo te lo pedía a través de gritos o de jalones. Tratar de llamar la atención, pero nada más en base a sus necesidades básicas. Ya poder estar estableciendo una comunicación, aunque todavía un poco difícil, pero ya el poder hablar con palabras, el apuntar, el sonreír incluso, es algo que valoras muchísimo más. Y también como persona, te da mucho el sentido de responsabilidad y el sentido de la paciencia en este caso. Y es parte con lo que se va... Te ha cambiado la vida para bien. Para bien, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces, el 19 de abril... 19 de abril, domingo. Caminata, domingo. ¿De qué hora? Domingo en familia. Yo creo que a partir de las 10 de la mañana, esperemos que empecemos en el arco de la calzada. Todos de azul. Caminamos. Todos de azul. Todos de azul. Pero no del pan. No, de autismo. El color de autismo es azul. Sí. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Y pues no se tardan tanto en venir, un año ya. Hay que continuar con este tipo de temas para sensibilizar más, ¿no? Claro que sí, aquí estamos. Correcto, muchas gracias. Es Ana Cecilia Manero, coordinadora de la Clínica Mexicana de Autismo en sus oficinas en León. Y Horacio Hernández, que además es un talentoso artista, dibujante, papá de un niño autista, ¿no? Yo regreso después de esta pausa. Vamos a continuar en Francamente, que ni a ver las que se queda. Tenemos otros invitados.